Entre el 96 y 97% fue la cantidad de docentes que acudieron a los centros educativos para las clases presenciales luego de más de un mes de huelga en rechazo al contrato minero. Según la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, unos 84 mil estudiantes están reprobados en tres materias, por lo que se buscará la estrategia para que los alumnos puedan recuperar algunas de estas asignaturas. Las universidades también ofrecerán cursos de afianciamiento para aquellos graduandos que ingresarán a estudios superiores. He visto algunos comentarios, estoy en un chat con los directores regionales y se ha dado con bastante normalidad, por así decirlo, y obviamente con el entusiasmo de los estudiantes que siempre van a tener los estudiantes graduandos muy contentos, nos dimos la prerrogativa y la posibilidad de que si ya por asuntos muy especiales no se pudieran cambiar las fechas que las mantuvieran, por los gastos que implicaba, por todo lo que ustedes saben que implican las actividades finales. Ya nosotros antes de la negociación con los gremios teníamos casi 120 centros educativos que sí habían culminado y estamos respetando los que pudieron avanzar en estas siete semanas, los que tenían calendario diferenciado y pudieron cumplir como Comarca Emberá, Comarca Gunayala, la mayoría de las escuelas, muchas escuelas de difícil acceso de Darien, por lo que esto representa, escuelas de Panamá Este y así sucesivamente, para la Comarca Noves totalmente diferente. Igualmente para las escuelas que están dentro de la mina. Como quedó en el acuerdo, ahí tenemos alrededor de 15 centros educativos de las regiones de Colón y de las regiones de Cocle, donde tenemos que buscar una estrategia de finalización con todo lo que implica a nivel de seguridad.